Yo soy Robert The Reptile Man, un apasionado de la naturaleza. Desde pequeño, me surgió un fuerte interés por la vida silvestre, a tal punto que me indujo a estudiar la carrera de biología. Hoy en día, me dedico a la protección y la promulgación del cuidado de toda nuestra biodiversidad. Acompáñame en mis aventuras para conocer toda esa riqueza que nos rodea. En el interior de la estructura de la naturaleza. Tienes que estar sumergido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!